Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo a sus investigaciones y análisis, considera que Cundinamarca, Bogotá y Antioquia son arquetipos y líderes en innovación. Nuestro aliado informativo RPTV presenta la siguiente. El Departamento Nacional de Planeación reveló los resultados del Índice Departamental de Innovación para Colombia, que evalúa los departamentos en una escala de 0 a 11, en donde Bogotá, Cundinamarca y Antioquia se posicionan como las regiones más innovadoras del país. Aquí vemos que lideran Bogotá y Cundinamarca y Antioquia, Luz seguidos por el Valle del Cauca, el Atlántico, Rezaralda, Santander, Caldas, Quindío, Bolívar, que están todos por encima de la media nacional. Sin embargo, departamentos como Bichada, Chocó y Guainía presentan un gran retroceso en innovación tecnológica y científica por la baja inversión en esta materia. Hay unos temas en los que retrocedimos, entonces en absorción del conocimiento, en el tema de sofisticación de negocios, en entorno regulatorio, en instituciones, en educación superior, en capital humano. Con este estudio, el Departamento Nacional de Planeación espera que sectores privados y públicos promuevan proyectos para crear una ola de innovación que transforme el país. Estos esfuerzos realmente requieren el concurso de diferentes actores e instancias de coordinación y articulación, son esenciales para impulsar acciones alrededor de retos comunes. El Departamento Nacional de Planeación espera que los territorios estudien posibles soluciones para mejorar la innovación que posiciona al país en el puesto quinto entre las 18 economías de América Latina y el Caribe. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.